Marinero en tierra Branquias quisiera tener Porque me quiero casar Mi novio vive en el mar y nunca la puedo ver Madruguera, plantadora ya en los valles salinos Novia mía, labradora de los huertos submarinos Yo nunca te podré ver Jardinera en tus jardines, albos del amanecer Qué altos los balcones de mi casa Pero no se ve la mar Qué bajos Sube, sube, balcón mío Trepa al aire sin parar Sé terraza de la mar Sé torreón de navío ¿De quién será la bandera de esa torre de vigía? Marineros, es la mía Si Garcilaso volviera Yo sería su escudero Qué buen caballero era Mi traje de marinero Se trocaría en guerrera ante el brillar de su acero Qué buen caballero era Qué dulce oírle Guerrero al borde de su estribera En la mano mi sombrero Qué buen caballero era Traje mío, traje mío Nunca te podré vestir Que al mar no me dejan ir Nunca me verás ciudad Con mi traje marinero Guardado está en el ropero Ni me lo dejan probar Mi madre me lo ha encerrado Para que no vaya al mar Quien cabalgara el caballo de espuma azul de la mar De un salto, quien cabalgara la mar Viento, arráncame la ropa Tírala viento a la mar De un salto, quiero cabalgar la mar Amárrame tus cabellos Crinde los vientos del mar De un salto, quiero ganarme la mar Si mi voz muriera en tierra Llevalda al nivel del mar Y dejadla en la ribera Llevalda al nivel del mar Y nombrada en la capitana De un blanco bajel de guerra Oh mi voz Condecorada con la insignia marinera Sobre el corazón un ancla Y sobre el ancla una estrella Y sobre la estrella el viento Y sobre el viento la vela Sobre los ángeles El ángel de los números Vírgenes con escuadras y compases Velando las celestes pizarras Y el ángel de los números Pensativo Volando del uno al dos Del dos al tres Del tres al cuatro Quizás frías y esponjas Rayaban y borraban la luz De los espacios Ni sol, luna, ni estrellas Ni el repentino verde del rayo Y el relámpago, ni el aire Solo nieblas Vírgenes sin escuadras Sin compases, llorando Y en las muertas pizarras El ángel de los números Sin vida Amortajado sobre el uno y el dos Sobre el tres Sobre el cuatro El ángel rabioso Son puertas de sangre Milenios de odios Lluvias de rencores Mares Que te hice, dime, para que los saltes Para que con tu agrio aliento Me incendies todos mis ángeles Hachas y relámpagos de poco me valen Noches armadas Ni vientos leales Rompes y me asaltas Cautivo me traes a tu luz Que no es la mía Para tornearme A tu luz agria Tan agria Que no muerde nadie Los dos ángeles Ángel de luz Ardiendo Oh, ven y con tu espada Incendia los abismos Donde yace mi subterráneo ángel de las nieblas Oh, espadazo en las sombras Chispas múltiples Clavándose en mi cuerpo En mis alas sin plumas En lo que nadie ve Vida Me estás quemando vivo Vuela ya de mí Oscuro luz del de las canteras sin auroras De los pozos sin agua De las cimas sin sueño Ya carbón del espíritu Sol, luna Me duelen los cabellos y las ansias Oh, quémame Más, sí, sí, más Quémame Quémalo, ángel de luz Custodio mío Tú que andabas llorando por las nubes Tú sin mí Tú por mí Ángel frío de polvo Ya sin gloria Volcado en las tinieblas Quémalo, ángel de luz Quémame y huye El ángel del misterio Un sueño sin faroles Y una humedad de olvidos Pisados por un nombre y una sombra No sé si por un nombre o muchos nombres Si por una sombra o muchas sombras Reveládmelo Sé que habitan los pozos frías voces Que son de un solo cuerpo o muchos cuerpos De un alma sola o muchas almas No sé Decídmelo Que un caballo sin nadie va estampando A su amazón antigua por los muros Que en las almenas grita muerto Alguien que yo toqué Dormido en un espejo Que yo mudo le dije No sé Explícadmelo El alma en pena Esa alma en pena sola Esa alma en pena siempre perseguida Por un resplandor muerto Por un muerto Cerrojos, llaves, puertas saltan a deshora Y cortinas heladas en la noche se alargan Se estiran, se incendian, se prolongan Te conozco, te recuerdo Bujía inerte, líbido halo, nimbo difunto Te conozco aunque ataques diluido en el viento Párpados desvelados vienen a tierra Sísmicos latigazos tumban sueños Terremotos derriban las estrellas Catástrofes celestes tiran al mundo escombros Alas rotas, laudes, cuerdas de arpas A restos de ángeles No hay entrada en el cielo para nadie En pena, siempre en pena Alma perseguida A contraluz siempre Nunca alcanzada Sola Alma sola Aves contra barcos Hombres contra rosas Las perdidas batallas en los trigos La explosión de la sangre en las olas Y el fuego El fuego muerto El resplandor sin vida Siempre vigilante en la sombra Alma en pena En el resplandor sin vida Tu derrota Tres recuerdos del cielo Homenaje a Gustavo Adolfo Becker Prólogo No habían cumplido años Ni la rosa ni el arcángel Todo anterior al valido y al llanto Cuando la luz ignoraba todavía Si el mar nacería niño o niña Cuando el viento soñaba melenas que peinar Y claveles el fuego que encender y mejillas Y el agua unos labios parados donde beber Todo anterior al cuerpo Al nombre y al tiempo Entonces yo recuerdo Que una vez En el cielo Primer recuerdo Una azucena tronchada Becker Paseaba con un dejo de azucena que piensa Casi de pájaro que sabe de nacer Mirándose sin verse a una luna Que le hacía espejo el sueño Y a un silencio de nieve Que le elevaba los pies A un silencio asomada Era anterior al arpa A la lluvia y a las palabras No sabía Blanca luna del aire Temblaba con las estrellas Con la flor y los árboles Su tallo Su verde talle Con las estrellas mías Que ignorantes de todo Por cavar dos lagunas en sus ojos La ahogaron en dos mares Y recuerdo Nada más Muerta Alejarse Segundo recuerdo Rumor de besos Y batir de alas Becker También antes Mucho antes De la rebelión de las sombras De que al mundo cayeran plumas incendiadas Y un pájaro pudiera ser muerto por un lirio Antes Antes que tú me preguntaras El número y el sitio de mi cuerpo Mucho antes del cuerpo En la época del alma Cuando tú abriste en la frente Sin corona del cielo La primera dinastía del sueño Cuando tú al mirarme en la nada Inventaste la primera palabra Entonces Nuestro encuentro Tercer recuerdo Detrás del abanico De plumas y de oro Becker Aun los valses del cielo No habían desposado al jazmín y la nieve Ni los aires pensado en la posible música de tus cabellos Ni decretado el rey que la violeta se enterrara en un libro No Era la era en que la golondrina viajaba Sin nuestras iniciales en el pico En que las campanillas y las enredaderas Morían sin balcones que escalar y estrellas La era En que al hombro de un ave no había flor Que apoyar la cabeza Entonces Detrás de tu abanico Nuestra luna primera Retornos de lo vivo lejano Retornos del amor En un palco de teatro Fuera en la sala Músicas y luces Fingido amor Amor que se da en hielo En letra muerta Aunque aparentemente Cante sangrando el corazón la vida Apagado llegaba entre cortinas Oros falsos y rojos terciopelos El grito del héroe agonizante A la secreta sombra Del antepalco En donde el amor verdadero Sin palabras Sin preparados gestos Sucedía Eran dulce las manos y los ojos adivinados La tibieza hombrosa de la piel Las rizalas oscuridades Y el silencio lánguido en la amorosa escena Que los dos sin aplausos Ofrecíamos tan solo al goce De un espejo mudo Oh, gracia de los años Maravilla de ofrecerle al amor Cualquier penumbra La de un coche Una esquina solitaria O la de un palco de teatro Mientras puede sin verla Hasta pasar la muerte Retornos del amor en los balcones Ha llegado ese tiempo en que los años Las horas, los minutos, los segundos vividos Se perfilan de ti Se llenan de nosotros Y se hace urgente Se hace necesario Para no verlos irse con la muerte Fijar en ellos Fijar en ellos nuestras más dichosas Sucesivas imágenes ¿Dónde estás hoy? ¿En dónde te contemplo? ¿En qué roca? ¿En qué mar? ¿Bajo qué bosque? ¿O en qué penumbra de estivales sábanas? ¿O en qué calientes nórdicas alcobas? Ha pasado la siesta dulce de los azules Que la ancha isla nos tendió en el sueño Venus, casi dormida aún Te asomas al íntimo refugio de los barcos Y toda tuya cantas como un puerto Amoroso de velas y de mástiles Tus cabellos tendidos vuelan de los balcones A enredarse en la trama delgada de las redes A poner banderines en los palos más altos Y un concierto de amor en los marinos aires Luego, cuando al poniente retornan silenciosos Blancos de sales y alas de gaviotas Pongo en tu corazón desnudo mis oídos Y escucho el mar y aspiro el mar Que fluye de ti y me embarco hacia la abierta noche Retornos del amor en una azotea Poblado estoy de muchas azoteas Sobre la mar se tienden las más blancas Dispuestas a zarpar al sol Llevando como velas las sábanas tendidas Otras dan a los campos Pero hay una que sólo da el amor Cara a los montes Y es la que siempre vuelve Allí el amor peinaba sus geranios Conducía las rosas y jazmines Por las barandas Y en la ardiente noche se deshacía en una fresca lluvia Lejos las cumbres Soportando el peso de las grandes estrellas Lo velaban Cuando el amor vivió más venturoso Ni cuando entre las flores Recién regadas fuera con más alma En la sangre poseído Subía el silbo de los trenes Tiemblos de farolillos de verbena y músicas De los kioscos y encendidos árboles Remontaban y súbitos diluvios De cometas veloces que vertían En sus ojos fugaces resplandores Fue la más bella edad del corazón Retorna hoy tan distante En que la estoy soñando Sobre este viejo tronco En un camino que no me lleva ya A ninguna parte Retornos de un poeta asesinado Has vuelta a mí más viejo y triste En la dormida luz de un sueño tranquilo de marzo Polvorientas de un gris inesperado las sienes Y aquel bronce de olivo Que tu mágica juventud sostenía Surcado por el signo de los años Lo mismo que si la vida aquella que en vida no tuviste Lo hubieras paso a paso Ya vivido en la muerte Yo no sé qué has querido decirme en esta noche Con tu desprevenida visita El fino traje de alpaca luminosa Como recién cortado La corbata amarilla y el sufrido cabello al aire Igual que entonces Por aquellos jardines estudiantiles Chopos y calientes adelfas Tal vez hayas pensado Quiero explicarme ahora ya en las claras afueras del sueño Que debías llegar primero a mí Desde esas subterráneas raíces O escondidos manantiales En donde desesperadamente penan tus huesos Dime, confiésame, confiésame Si en el abrazo mudo que me has dado En el tierno ademán de ofrecerme una silla En la simple manera de sentarte junto a mí Y de mirarme Sonreír y en silencio sin ninguna palabra Dime si no has querido significar con eso Que a pesar de las mínimas batallas que reñimos Sigues unido a mí más que nunca en la muerte Por las veces que acaso no lo estuvimos Ay, perdóname, en la vida Si no es así Retorna nuevamente en el sueño De otra noche A decírmelo Baladas y canciones del Paraná Balada de lo que el viento dijo La eternidad bien pudiera ser un río solamente Ser un caballo olvidado Y el zureo de una paloma perdida En cuanto el hombre se aleja de los hombres Viene el viento Que ya le dice otras cosas Abriéndole los oídos y los ojos a otras cosas Hoy me alejé de los hombres Y solo en esta barranca me puse a mirar el río Y vi tan solo un caballo Y escuché tan solamente el zureo de una paloma perdida Y el viento se acercó entonces Como quien va de pasada y me dijo La eternidad bien pudiera ser un río solamente Ser un caballo olvidado Y el zureo de una paloma perdida Aquí si yo hubiera sido caballo Solo caballo junto al río Es tanta la soledad del hombre tan grande el río Que aquí si yo hubiera sido caballo Solo caballo junto al río Ser como piedra encendida del viento Y pa' ser dormido Sobre el bañado del río junto al río De pronto un relincho largo Y un galopar infinito Para seguir siendo piedra del viento Y pa' ser dormido Del otro lado del río Junto al río Balada del andaluz perdido Perdido está el andaluz del otro lado del río Río, tú que lo conoces ¿Quién es y por qué se vino? Vería los olivares cerca tal vez de otro río Río, tú que lo conoces Case siempre junto al río Vería el odio, la guerra Cerca tal vez de otro río Río, tú que lo conoces Que haces solo junto al río Veo su rancho de adobe Del otro lado del río No veo los olivares Del otro lado del río Solo caballos, caballos Caballos solos, perdidos Soledad de un andaluz Del otro lado del río Que hará solo ese andaluz Del otro lado del río Creemos el hombre nuevo cantando El hombre nuevo de España cantando El hombre nuevo del mundo cantando Canto esta noche de estrellas En que estoy solo desterrado Pero en la tierra no hay nadie Que esté solo si está cantando Al árbol lo acompañan las hojas Y si está seco ya no es árbol Al pájaro el viento, las nubes Y si está mudo ya no es pájaro Al mar lo acompañan las olas Y su canto alegre los barcos Al fuego la llama la chispas Y hasta las sombras cuando es alto Nada hay solitario en la tierra Creemos el hombre nuevo cantando A la pintura Goya La dulzura El estupro La risa La violencia La sonrisa La sangre El calalso La feria Hay un diablo demente Persiguiendo a cuchillo la luz Y las tinieblas De ti me guardo un ojo en el incendio A ti te dentelleo la cabeza Te hago crujir los húmeros Te sorbo el caracol Que te hurga en una oreja A ti te entierro solamente En el barro las piernas Una pierna Otra pierna Golpea A huir Pero quedarse para ver Para morirse sin morir Oh luz de enfermería Ruedo tuerto de la alegría Aspavientos de la agonía Cuando todo se cae Y en adefesio España se desvae Y una escoba se aleja Volar El demonio Senos de vieja Y el torero Pedro Romero Y el desangrado En amarillo Pepeillo Y el anverso De la duquesa Con reverso Y la borbón Esperpenticia Con su borbón Esperpenticio Y la pericia De la mano Del santo oficio Y el escarmiento Del más espantajado Fusilamiento Y el repolludo Cardenal Narigado Narigudo Y la puesta de sol En la pradera Y el embozado Con su chistera Y la gracia De la desgracia Y la desgracia De la gracia Y la poesía De la pintura Clara Y la sombría Y el mascarón Que se dispara Para bailar En la procesión El mascarón La muerte La corte La carencia El vómito La ronda La hartura El hambre negra El cornalón El sueño La paz La guerra ¿De dónde vienes tú? Hay un bo extraño Animal fino Corniveleto Rojo Y zaino ¿De dónde vienes? Funeral Feto Irreal Disparate real Boceto Alto Cobalto Nube rosa Arboleda Seda Humbrosa Jubilosa Seda Duendecitos Soplones Despacha Que despiertan El si pronuncian Y la mano alargan Al primero que llega Ya es hora Gaudeamus Buen viaje Sueño De la mentira Y un entierro Que verdaderamente Amedrenta Al paisaje Pintor En tu inmortalidad Llore la gracia Y sonría El horror El poeta En la calle Un fantasma Recorre Europa Carlos Mars Y las viejas familias Cierran las ventanas Afianzan las puertas Y el padre Corre a oscuras A los bancos Y el pulso Se le para En la bolsa Y sueña Por la noche Con hogueras Con ganados Ardiendo Que en vez de trigo Tiene llamas En vez de grano Chispas Cajas Cajas de hierro Llenas de pavesas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nos persiguen a tiros Los campesinos Pasan Pisando nuestra sangre ¿Qué es esto? Cerremos Cerremos pronto Las fronteras Vesla avanzar Vesla avanzar de prisa En el viento Del este De las estepas rojas Del hambre Que su voz No la oigan Los obreros Que su silbido No penetre En las fábricas Que no divisen Su azalzada Los hombres De los campos Detenedle Porque salta A los mares Recorriendo Toda la geografía Porque se esconden Las bodegas De los barcos Y habla A los fogoneros Y los saca Tiznados A cubierta Y hace que el odio Y la miseria Se subleven Y se levanten Las tripulaciones Cerrad Cerrad Las cárceles Su voz Estrellará Contra los muros ¿Qué es esto? Pero nosotros Lo seguimos Lo hacemos Descender Del viento Este Que lo trae Le preguntamos Por las estepas rojas De la paz Y del triunfo Lo sentamos A la mesa Del campesino pobre Presentándolo Al dueño De la fábrica Haciéndolo Presidir Las huelgas Y manifestaciones Hablar Con los soldados Y los marineros Ver en las oficinas A los pequeños empleados Y alzar El puño A gritos En los parlamentos Del oro Y de la sangre Un fantasma Recorre Europa El mundo Nosotros Le llamamos Camarada Trece bandas Y cuarenta y ocho estrellas Tantos millones de hombres Hablaremos inglés Rubén Darío Nueva York Wall Street En la niebla Desde el Bremen Alguien se despertaba Pensando que la niebla Ponía un especial cuidado En ocultar el crimen De allí De allí salía Un enloquecedor Vao de petróleo De alejados Y vastos Yacimientos Convertidos en cifras Afinados por orden En los cofres secretos En las lentas Profundas Inconmovibles cajas Más profundas Que pozos Aún inexplorados Puestos allí Estos cofres Puestas allí Estas cajas Por anónimos Invisibles Oscuros Explotados Desamparados Hombres Macilentos Yo era el que Despertaba Comprendiendo Sabiendo lo que era Aquel amanecer De rascacielos Igual que verticales Expresos De la niebla Era yo Quien oía Quien veía Despertándome De allí De allí salían Un crujido de huesos Sin reposo Húmedos Calcinados Entre la extracción Triste de metales Una seca protesta De cañas dulces Derrumbándose De café Y de tabaco Deshaciéndose Y todo envuelto Siempre En un tremendo Vao de petróleo En un abrasador Contagio De petróleo En una inabarcable Marea de petróleo Era yo Quien entraba Ya despierto Asomado a la niebla Viendo como Aquel crimen Disfrazado De piedras Con ventanas Se agrandaba Ensanchándose Perdiéndose La idea De su altura Viéndole intervenir Hasta en las nubes Y era yo Quien veía Quien oía Ya despierto De allí De allí salía Mojada De aire sucio Y brumas carboneras La voz De la propuesta De robos calculados Velada por ruidos De motores Arpando hacia las islas Levantándose armados Hacia el cielo De otros Salía esta voz Fruncida A los insultos De hombres mercenarios Con fusiles Impidiendo Lo largo De los muelles Las planicies Miradas De palmeras Los bosques De brazos Y cabellos Cortados a machete Lastimándose Lastimándose Oyéndose Cayendo a mares Desde los rascacielos Diluidos Salían Nicaragua Santo Domingo Haití Revueltos en la sangre Intervenida de sus costas Secundando el clamor De las islas Vírgenes compradas El estertor de Cuba La cólera de México Panamá Guatemala Costa Rica Colombia Puerto Rico Venezuela Y todo envuelto siempre En un tremendo Vao de petróleo En un abrazador Contagio de petróleo En una inabarcable Marea de petróleo Y era yo Entre la niebla Quien oía Quien veía Mucho más Y todo esto Nueva York Wall Street Banca de sangre Áureo pulmón Comido de gangrena Araña de tentáculos Que hilan Fríamente La muerte De otros pueblos Que tus cajas Remontan disfrazados Embajadores De la paz Y el robo Daniel Cáceres Etra Revólveres Confidentes Y a sueldo De tus gángster La libertad Tu libertad Oscura Su lumbra antigua Su primer prestigio Prostituida Mercenaria Inútil Baja a vender Su sombra Por los puertos Tu diplomacia Del horror Quisiera La intervención Armada Hasta en los astros Zonas de sangre Donde sólo ahora Ruedan minas celestes Lluvias vírgenes Más aún Por América Arde el pulso De agónicas naciones Que me gritan Con mi mismo lenguaje Entre la niebla Tramando tu mortal Sacudimiento Y hace un día Tus trece horizontales Y tus cuarenta y ocho Estrellas blancas Verán desvanecerse En una justa Libertadora Llama De petróleo México El indio Todavía más fino Aún más fino Más fino Casi desvaneciéndose De pura transparencia De pura delgadez Color de hoyo Con ramas Que se queman Tierra impasible Al temblor De la tierra Es como tierra Como tierra De cactus Y magueyes De órganos Que edifican Verdes templos Con bóvedas De aire Con techumbres Limpísimas De aire Sol y agua Los caminos Se cansan Se desploman De tanta hundida Huella de guarache Kilómetros Y leguas Derrotados Abandonan Las largas lejanías Contra el gringo Que compra En tu retrato Tu parada Belleza Ya en escombros Prepara tu fusil No te resignes A ser postal De un álbum Sin objeto Que no eres Solo el tema De una estrofa Ni el color Complemento Del paisaje Ni ese perro Furioso Que se tumba Dócil Después de herir Al pie del amo Eres México Antiguo Horror de cumbres Que se asombran Batidas Por pirámides Trueno oscuro De selvas Observadas Por cien mil ojos Lentos De serpientes Contra los gachupines Que alambican Residuos coloniales Por tus venas Prepara tu fusil Tú eres el indio Poblador De la sangre Del criollo Si él y tú Sois ya México Ninguno Duerma Trabaje Llore Y se despierte Sin saber Que una mano Los ahoga Dividiendo su tierra En dos mitades Madrid Capital de la gloria Romance De la defensa De Madrid Madrid Corazón de España Late Late con pulsos De fiebre Si ayer La sangre Hervía Hoy con más calor Le hierve Ya nunca Podrá dormirse Porque si Madrid Se duerme Querrá despertarse Un día Y el alba No vendrá a verle No olvides Madrid La guerra Jamás olvides Que en frente Los ojos del enemigo Te echan miradas De muerte Rondan por tu cielo Halcones Que precipitarse Quieren Sobre tus rojos Tejados Tus calles Tu brava gente Madrid Que nunca se diga Nunca se publique O piense Que en el corazón De España La sangre Se volvió nieve Fuentes de valor Y hombría Las guardas Tú donde siempre Atroces ríos De asombro Han de correr De esas fuentes Que calabarre A su hora Si esa mal hora Viniere Hora que no vendrá Sea más que la plaza Más fuerte Los hombres Como castillos Igual que almenas Sus frentes Grandes murallas Sus brazos Puertas Que nadie penetre Quien al corazón De España Quiera asomarse Que llegue Pronto Madrid está cerca Madrid sabe defenderse Con uñas Con pies Con codos Con empujones Con dientes Panza arriba Arisco Recto Duro Al pie del agua verde El tajo En naval peral En cigüenza En donde suenen Balas y balas Que busquen Helar su sangre caliente Madrid Corazón de España Que es de tierra Dentro tiene Si se le escarba Un gran hoyo Profundo Grande Imponente Como un barranco Que aguarda Solo en él Cabe la muerte A las brigadas Internacionales Venís desde muy lejos Mas esta lejanía Que es para vuestra sangre Que canta sin fronteras La necesaria muerta Os nombra cada día No importa en qué ciudades Campos o carreteras De este país Del otro Del grande Del pequeño Del que apenas Más raíces Que tiene un mismo sueño Sencillamente anónimos Y hablando Habéis venido No conocéis siquiera El color de los muros Que vuestro Infranqueable Compromiso A muralla La tierra Que os entierra La defendéis Seguros A tiros con la muerte Vestida de batalla Que dad Que así lo quieren Los árboles Los llanos Las mínimas partículas De la luz Que reanima Un solo sentimiento Que el mar sacude Hermanos Madrid con vuestro nombre Se agranda Y se ilumina Galope Las tierras Las tierras Las tierras De España Las grandes Las olas De ciertas llanuras Galopa Caballo Cuatral Cuatralbo Jinete del pueblo Al sol y a la luna A galopar A galopar Hasta enterrarlos En el mar A corazón Suenan Resuenan Resuenan Las tierras De España En las herraduras Galopa Jinete del pueblo Caballo Cuatralbo Caballo de espuma A galopar A galopar Hasta enterrarlos En el mar Nadie 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 Que enfrente No hay nadie Que es nadie La muerte Si va en tu montura Galopa Caballo Cuatralbo Jinete del pueblo Que la tierra Es tuya A galopar A galopar Hasta enterrarlos En el mar Vida bilingüe De un refugiado Español En Francia Me despierto París Es que vivo Es que he muerto Es que definitivamente He muerto Menon Sé la polis Me hui Messier Menon Es la Francia De Daladier La de Messier Bonet La que reciba Le Querica La Francia De la Liberté Que dolor Que dolor Haya lejos Yo tenía un fusil Yo tenía por gloria Un batallón De infantería Por casa Una trinchera Yo fui Yo fui Yo era el principio Del quinto regimiento Pensaba en ti Lolita Mirando los tejados De Madrid Pero ahora Este viento Esta arena En los ojos Esta arena Argelés San Ciprián Pensaba en ti Morena Y con agua del río Te escribía Lola Lolita mía Que, que, que La sirena Jueves La aviación Pero como Me hui Menon Messier Menon Toujours Sé la polis A de vous votre recepice Es la Francia De Daladier De Léon Blum Y de Bonnet La que aplaude A Franco En el cine La Francia De sa actualité Que terror Que terror Haya lejos La sangre Quita el sueño Hasta amar La sangre Quita el sueño Nada puede dormir Nadie puede dormir Y el miércoles Del abre Sale un barco Y este triste Haya lejos Se quedará Más lejos Yo a Chile Yo a la UR Yo a Colombia Yo a México Yo a México Con Jota Bergamín Es que llegamos Al final del fin O que algo nuevo comienza Un café creme garzón Avez-vous un sesuar Es la vida de la emigración Y un gran trabajo cultural Minuit Porte de Charenton O Porte de la Chapelle Un hotel París Cerrad los ojos Y Qui es C'est la polis Pis Sigo estando en París El perro se hace pis Los perros hacen pis Todos los perros hacen pis Sobre sus dos zapatos Caballero Sobre sus finas medias Madame Pipiadero Pis a la puerta del Pramptam Pis al pie de la estatua de Danton Pis sobre la revolución Y los derechos del hombre Pis racionario Pis burgués Pis de pacto de Múnich Múnich El Sena por Dios Pis y Pis La Turifel Señora ¿Ha dado usted a luz un perro? Pis ¿Se salvará París? Balada Del que nunca fue a Granada Que lejos por mares Campos y montañas Ya otros soles miran mi cabeza cana Nunca fui a Granada Mi cabeza cana los años perdidos Quiero hallar los viejos borrados caminos Nunca vi Granada Dale un ramo verde de luz a mi mano Una rienda corta y un galope largo Nunca entré en Granada Que gente enemiga puebla sus adarves Que en los claros ecos libres de sus aires Nunca fui a Granada Quien hoy sus jardines aprisiona y pone Cadenas al habla de sus surtidores Nunca vi Granada Venid los que nunca fuisteis a Granada Hay sangre caída Sangre que me llama Nunca entré en Granada Hay sangre caída del mejor hermano Sangre por los mirtos y aguas de los patios Nunca fui Granada Del mejor amigo por los arrayanes Sangre por el darro Por el genil sangre Nunca vi Granada Si altas son las torres El valor es alto Venid por montañas Por mares y campos Entraré en Granada Poemas escénicos Ese general Aquí está el general ¿Qué quiere el general? Una espada desea al general Ya no existen espadas, general ¿Qué quiere el general? Un caballo desea al general Ya no existen caballos, general ¿Qué quiere el general? Otra batalla quiere el general Ya no existen batallas, general ¿Qué quiere el general? Un amante desea al general Ya no existen amantes, general ¿Qué quiere el general? Un gran tonel de vino desea al general Ya no hay tonel ni vino, general ¿Qué quiere el general? Un buen trozo de carne desea al general Ya no existen ganados, general ¿Qué quiere el general? Un gran tonel de vino, general Beber agua desea al general Ya no existe más agua, general ¿Qué quiere el general? Dormir en una cama desea al general Ya no hay cama ni sueño, general ¿Qué quiere el general? Perderse por la tierra desea al general Ya no existe la tierra, general ¿Qué quiere el general? Morirse como un perro desea al general Ya no existen los perros, general ¿Qué quiere el general? ¿Qué quiere el general? Parece que está mudo el general Parece que no existe el general Parece que se ha muerto el general Que ya ni como un perro se ha muerto el general Que el mundo destruido ya sin el general Va a empezar nuevamente sin ese general La imprevisión Lo que le digo El pueblo aún no está preparado Esa gente, esa gente Ay, esa pobre gente Le falta educación Aún no está preparada Mira allá, un albañil Es lo que yo le digo Le falta educación Aún no está preparado Mira acá, un campesino Le falta educación Aún no está preparado Mira allí, un carpintero Un obrero cualquiera Da igual lo que le digo Le falta educación Aún no está preparado Son tantísimos Ay, con la misma desgracia Podrían educarse Podrían prepararse Pero cómo educarlos Si no están preparados No vendrán No se apure Puede dormir tranquilo Pues no están preparados Les falta Ya lo sabe lo que le digo Pero Mire, mire Allí vienen ¿A dónde irán? Son muchos Con la misma desgracia Se acercan Pobres gentes Me conocen Me estima Puede hablarles Señores Se acercan más Amigos Más, más, más Camaradas ¿Qué dice usted? Yo miedo Les falta educación ¿Cómo? Que estoy temblando Atrás, atrás Socorro Aún no estoy preparado Yo tengo educación Ya estoy muerto Dios mío No estaba preparado Desprecio y maravilla No han pasado los años España 1936 1900 Punto suspensivo España Arriba España Sigue siendo mi espejo Treinta años de paz En él siempre me miro Me encuentro cada día más joven Más dichoso No tengo edad como los muertos Quieres decir que tienes La misma edad que cuando nos mataste Eres un cementerio Por la gracia de Dios estoy en gracia Valle de los caídos Muertos, muertos y muertos Archivador de muertos Coleccionista de muertos Museo de muertos Muertos, no me remuerde en nada la conciencia Muertos, un tremendo vacío Un hoyo, un hervidero de sangre fusilada Aunque no he de morir El cielo me he ganado Muertos, solo y turistas y alegría y rey Vive España por mí Miradla, este es mi reino Muertos, por la gracia de Dios Gobierno España Soy mi mismo heredero Españoles, yo os traje la victoria Muertos, estamos sin enterrar Nos pisas todos los días En el barro de tus botas Se pegan todos tus muertos Crujimos bajo tus plantas vivos Aunque vivos muertos En verdad somos tu espejo Soy el Mesías que esperaba España De aquí mi paz, los años prometidos Paz de los muertos Treinta años de paz Paz de los muertos Heridos, perdidos, helados, quemados, llorados, hundidos Tundidos, vejados, muertos Treinta años de paz Paz de los muertos En verdad esta España, arriba España Sigue siendo mi espejo Muertos, muertos, muertos Pero los muertos, los muertos, los muertos Levantan, levantan, levantan la mano los muertos A Ernesto Che Guevara Te conocí de niño Allá en el campo aquel de Córdoba, Argentina Jugando entre los álamos y los maizales Las vacas de las viejas quintas Los peones No te vi más Hasta que supe un día Que eras la luz ensangrentada El norte, esa estrella Que hay que mirar a cada instante Para saber en dónde nos hallamos Con Chile en el corazón A Pablo Neruda No dormiréis Malditos de la espada Cuervos nocturnos de sangrientas uñas Tristes cobardes de las sombras tristes Violadores de muertos No dormiréis Su noble canto Su pasión abierta Su estatura más alta que las cumbres Al unísono libre de su pueblo Os aguarán un día No dormiréis Venid a ver su casa asesinada La miseria fecal de vuestro odio Su inmenso corazón pisoteado Su mano pura herida No dormiréis No dormiréis Porque ninguno duerme No dormiréis Porque su luz os ciega No dormiréis Porque la muerte Es sólo vuestra victoria No dormiréis jamás Porque estáis muertos Los falses del cielo No habían desposado Al jazmín y la nieve Ni los aires pensado En la posible música De tus cabellos Ni decretado el rey Que la violeta Se enterrara en un libro No Era la era En que la golondrina Viajaba Sin nuestras iniciales En el pico En que las campanillas Y las enredaderas Morían sin balcones Que escalar Y estrellas La era En que al hombro De un ave No había flor Que apoyar la cabeza Entonces Detrás de tu abanico Nuestra luna primera Retornos De lo vivo lejano Retornos del amor En un palco de teatro Fuera en la sala Músicas y luces Fingido amor Amor que se da en hielo En letra muerta Aunque aparentemente Cante sangrando El corazón La vida Apagado llegaba Entre cortinas Oros falsos Y rojos terciopelos El grito Del héroe agonizante A la secreta sombra Del antepalco En donde El amor verdadero Sin palabras Sin preparados gestos Sucedía Eran dulce Eran dulce Las manos Y los ojos Adivinados La tibieza Hombrosa De la piel Las rizalas Oscuridades Y el silencio Lánguido En la amorosa escena Que los dos Sin aplausos Ofrecíamos Tan solo Al goce De un espejo Mudo Oh gracia De los años Maravilla De ofrecerle Al amor Cualquier penumbra La de un coche Una esquina Solitaria O la de un palco De teatro Mientras Puede sin verla Hasta pasar La muerte Retornos Del amor En los balcones Ha llegado Ese tiempo En que los años Las horas Los minutos Los segundos Vividos Se perfilan De ti Se llenan De nosotros Y se hace urgente Se hace necesario Para no verlos Irse con la muerte Fijar en ellos Nuestras más dichosas Sucesivas imágenes ¿Dónde estás hoy? ¿En dónde te contemplo? ¿En qué roca? ¿En qué mar? ¿Bajo qué bosque? ¿O en qué penumbra De estivales sábanas? ¿O en qué calientes Nórdicas alcobas? Ha pasado la siesta Dulce de los azules Que la ancha isla Nos tendió en el sueño Venus casi dormida aún Te asomas al íntimo Refugio de los barcos Y toda tuya Cantas como un puerto Amoroso de velas Y de mástiles Tus cabellos tendidos Vuelan de los balcones A enredarse en la trama Delgada de las redes A poner banderines En los palos más altos Y un concierto de amor En los marinos aires Luego Cuando al poniente Retornan silenciosos Blancos de sales Y alas de gaviotas Pongo en tu corazón Desnudo mis oídos Y escucho el mar Y aspiro el mar Que fluye de ti Y me embarco Hacia la abierta noche Retornos del amor En una azotea Poblado estoy De muchas azoteas Sobre la mar Se tienden Las más blancas Dispuestas a zarpar Al sol Llevando como velas Las hábanas tendidas Otras dan A los campos Pero hay una Que sólo da el amor Cara a los montes Y es la que siempre vuelve Allí el amor Peinaba sus geranios Conducía las rosas Y jazmines Por las barandas Y en la ardiente noche Se deshacía En una fresca lluvia Lejos las cumbres Soportando el peso De las grandes estrellas Lo velaban Cuando el amor Vivió más venturoso Ni cuando entre las flores Recién regadas Fuera con más alma En la sangre poseído Subía el silbo De los trenes Tiemblos de farolillos De verbena Y músicas De los kioscos Y encendidos árboles Remontaban Y súbitos diluvios De cometas veloces Que vertían En sus ojos fugaces Resplandores Fue la más bella edad Del corazón Retorna hoy Tan distante En que la estoy soñando Sobre este viejo tronco En un camino Que no me lleva ya A ninguna parte Retornos De un poeta asesinado Has vuelta a mí Más viejo y triste En la dormida luz De un sueño Tranquilo de marzo Polvorientas De un gris Inesperado Las sienes Y aquel bronce De olivo Que tu mágica Juventud Sostenía Surcado Por el signo De los años Lo mismo Que si la vida Aquella Que en vida No tuviste Lo hubieras Paso a paso Ya vivido En la muerte Yo no sé Qué has querido Decirme En esta noche Con tu desprevenida Visita El fino traje De alpaca luminosa Como recién cortado La corbata amarilla Y el sufrido Cabello al aire Igual que entonces Por aquellos jardines Estudiantiles Chopos Y calientes Adelfas Tal vez Hayas pensado Quiero explicarme Ahora ya En las claras Afueras del sueño Que debías Llegar primero A mí Desde esas Subterráneas Raíces O escondidos Manantiales En donde Desesperadamente Penan tus huesos Dime Confiésame Confiésame Si en el abrazo Mudo Que me has dado En el tierno Ademán De ofrecerme Una silla En la simple Manera de sentarte Junto a mí De mirarme Sonreír Y en silencio Sin ninguna palabra Dime Si no has querido Significar con eso Que a pesar De las mínimas Batallas Que reñimos Sigues unida a mí Más que nunca En la muerte Por las veces Que acaso No lo estuvimos Ay perdóname En la vida Si no es así Retorna nuevamente En el sueño De otra noche A decírmelo Baladas En tierra El mar La mar El mar Solo la mar ¿Por qué me trajiste Padre a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste Del mar? En sueños La marejala Me tira del corazón Se lo quisiera llevar Padre ¿Por qué me trajiste Acá? Branquias Quisiera tener Porque me quiero casar Mi novio vive en el mar Y nunca la puedo ver Madruguera Plantadora Ya en los valles salinos Novia mía Labradora De los huertos submarinos Yo nunca te podré ver Jardinera En tus jardines Alvos del amanecer Qué altos Los balcones De mi casa Pero no se ve la mar Qué bajos Sube, sube Balcón mío Trepa al aire Sin parar Sé terraza De la mar Sé torreón De navío ¿De quién será La bandera De esa torre De vigía? Marineros Es la mía Si Garcilaso volviera Yo sería su escudero Qué buen caballero era Mi traje de marinero Se trocaría en guerrera Ante el brillar de su acero Qué buen caballero era Qué dulce oírle Guerrero al borde De su estribera En la mano Mi sombrero Qué buen caballero era Traje mío Traje mío Nunca te podré vestir Que al mar No me dejan ir Nunca me verás ciudad Con mi traje marinero Guardado está en el ropero Ni me lo dejan probar Mi madre me lo ha encerrado Para que no vaya al mar Quien cabalgara el caballo De espuma azul de la mar De un salto Quien cabalgara la mar Viento Arráncame la ropa Tírala viento a la mar De un salto Quiero cabalgara la mar Amárrame tus cabellos Crinde los vientos del mar De un salto Quiero ganarme la mar Si mi voz muriera en tierra Llevalda al nivel del mar Y dejádela en la ribera Llevalda al nivel del mar Y nombrada en la capitana De un blanco bajel de guerra Oh mi voz Condecorada con la insignia marinera Sobre el corazón un ancla Y sobre el ancla una estrella Y sobre la estrella el viento Y sobre el viento la vela Sobre los ángeles El ángel de los números Vírgenes con escuadras Y con pases Velando las celestes pizarras Y el ángel de la desora Y cortinas heladas en la noche Se alargan Se estiran Se incendian Se prolongan Te conozco Te recuerdo Bujía inerte Líbido halo Nimbo difunto Te conozco Aunque ataques Diluido en el viento Párpados desvelados Vienen a tierra Sísmicos latigazos Tumban sueños Terremotos Derriban las estrellas Catástrofes celestes Tiran al mundo escombros Alas rotas Laudes Cuerdas de arpas Restos de ángeles No hay entrada en el cielo Para nadie En pena Siempre en pena Alma perseguida A contraluz siempre Nunca alcanzada Sola Alma sola Aves contra barcos Hombres contra rosas Las perdidas batallas En los trigos La explosión de la sangre En las olas Y el fuego El fuego muerto El resplandor sin vida Siempre vigilante en la sombra Alma en pena El resplandor sin vida Tu derrota Tres recuerdos del cielo Homenaje A Gustavo Adolfo Becker Prólogo No habían cumplido años Ni la rosa Ni el arcángel Todo anterior Al valido Y al llanto Cuando la luz Ignoraba todavía Si el mar Nacería Niño o niña Cuando el viento Soñaba melenas Que peinar Y claveles el fuego Que encender Y mejillas Y el hago Unos labios parados Donde beber Todo anterior al cuerpo Al nombre Y al tiempo Entonces Yo recuerdo Que una vez En el cielo Primer recuerdo Una azucena tronchada Becker Paseaba con un dejo De azucena que piensa Casi de pájaro Que sabe de nacer Mirándose sin ver A una luna Que le hacía espejo El sueño Y a un silencio De nieve Que le elevaba Los pies A un silencio Asomada Era anterior Al arpa A la lluvia Y a las palabras No sabía Blanca luna Del aire Temblaba Con las estrellas Con la flor Y los árboles Su tallo Su verde talle Con las estrellas Mías Que ignorantes De todo Por cavar Dos lagunas En sus ojos La ahogaron En los mares Y recuerdo Nada más Muerta Alejarse Segundo recuerdo Rumor de besos Y batir de alas Becker También antes Mucho antes De la rebelión De las sombras De que al mundo Cayeran plumas Incendiadas Y un pájaro Pudiera ser muerto Por un lirio Antes 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 que tú Me preguntaras El número Y el sitio De mi cuerpo Mucho antes Del cuerpo En la época Del alma Cuando tú Abriste en la frente Sin corona Del cielo La primera Dinastía Del sueño Cuando tú Al mirarme En la nada Inventaste La primera palabra Entonces Nuestro encuentro Tercer recuerdo Detrás Del abanico De plumas Y de oro Becker Aun los De los números Pensativo Volando Del uno Al dos Del dos Al tres Del tres Al cuatro Quizás frías Y esponjas Rayaban Y borraban La luz De los espacios Ni sol Luna Ni estrellas Ni el repentino Verde del rayo Y el relámpago Ni el aire Solo nieblas Vírgenes Sin escuadras Sin compases Llorando Y en las muertas Pizarras El ángel De los números Sin vida Amortajado Sobre el uno Y el dos Sobre el tres Sobre el cuatro El ángel rabioso Son puertas De sangre Milenios De odios Lluvias De rencores Mares Que te hice Dime Para que lo saltes Para que con tu agrio aliento Me incendies Todos mis ángeles Hachas y relámpagos De poco me valen Noches armadas Ni vientos leales Rompes Y me asaltas Cautivo me traes A tu luz Que no es la mía Para tornearme A tu luz agria Tan agria Que no muerde nadie Los dos ángeles Ángel de luz Ardiendo Oh ven Y con tu espada Incendia los abismos Donde yace Mi subterráneo Ángel De las nieblas Oh espadazo En las sombras Chispas múltiples Clavándose en mi cuerpo En mis alas Sin plumas En lo que nadie ve Vida Me estás quemando Vivo Vuela ya de mí Oscuro luz Del de las canteras Sin auroras De los pozos Sin agua De las cimas Sin sueño Ya carbón del espíritu Sol Luna Me duelen los cabellos Y las ansias Oh quémame Más Sí Sí Más Quémame Quémalo ángel de luz Custodio mío Tú que andabas llorando Por las nubes Tú sin mí Tú por mí Ángel frío de polvo Ya sin gloria Volcado en las tinieblas Quémalo ángel de luz Quémame y huye El ángel del misterio Un sueño sin faroles Y una humedad de olvidos Pisados por un nombre y una sombra No sé si por un nombre o muchos nombres Si por una sombra o muchas sombras Reveládmelo Sé que habitan los pozos frías voces Que son de un solo cuerpo muchos cuerpos De un alma sola o muchas almas No sé Decídmelo Que un caballo sin nadie va estampando A su amazon antigua por los muros Que en las almenas grita muerto Alguien que yo toqué Dormido en un espejo Que yo mudo le dije No sé Explícadmelo El alma en pena Esa alma en pena sola Esa alma en pena siempre perseguida por un resplandor muerto Por un muerto Cerrojos, llaves, puertas altas